Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de la potenciación y la erradicación. Las propiedades que en ellas se cumplen y de hecho vamos a trabajar planteando ejercicio, aplicamos propiedades y decimos cuál de ellas se cumplen. Suponemos, tenemos un ejercicio que dice 4y a la 4x elevado a la 2 que será multiplicado por 2y x a la 5. Decimos que estamos multiplicando, pero dado que estas variables tienen exponente, entonces estaremos frente a potencias. Lo primero es que a estos 2y 4 le llamamos coeficiente y podemos partir de multiplicar esos coeficientes. Entonces las variables o las expresiones que están en potencia son aquellas que tienen exponente. Entonces, y a la 4 por y a la 1x a la 2 por x a la 5. Entonces la potencia, la propiedad aquí no, aquí es una multiplicación, 2 por 4 es 8. Pero aquí la propiedad que podemos aplicar es que y a la 4 más y a la 1, que es el muro como hay que marcarlo. Dice la propiedad, dice la propiedad que se escribe una sola vez cuando están repetidos y se suman los vectores. Igual pasa con x, es decir, 2 más 5. Escrito en la misma línea, el 8y 4 más 1, 5, x 2 más 5, 7. Ahí tenemos resuelto. Entonces la propiedad que aplicamos a esa potencia es la que dice que si las bases son iguales, se escribe una sola vez y se suman sus respectivos exponentes. Esa fue la parte que ahí trabajamos. Vamos a suponer, es un ejemplo A, supongamos un ejemplo B de aplicación de propiedades y que yo tenga, por ejemplo, M elevado a la 4 por 3N por N a la 2. Eso multiplicado por 2N a la 2N a la menos 5. Entonces, ¿cómo proceder en este caso? Ya lo hemos dicho, lo coeficiente es el 1, el 1 no se marca. Eso lo entiende un 3 y un 2. 2 por 3, porque al final todo esto lo que se esté multiplicando. Entonces, M, M tiene exponente 4, tiene exponente 2 y tiene exponente menos 5. Aunque lo digamos así, se podría poner solo menos 5, que es la N, que aparece aquí. Tenemos N, un 1 que hay ahí, más un 2 que hay aquí, más 2. Expresamos entonces 2 por 3, 6, 2, más 4, 6, menos 5, 1. Ahí hay un 1 que, cuando el exponente es 1, no se va. 1 más 2, N a la 3. Segundo N. Y un tercer ejemplo que podremos tener de multiplicación de potencias. Entonces, vamos a utilizar un concepto de potencia de potencia, en el que tenemos, bueno, otra letra, ¿no? Z a la menos 2, W a la 2, ambas elevadas a la 2, por Z a la 2, W, ambas elevadas a la 3. Entonces, ¿por qué se llama potencia de potencia? Porque ya estas tienen su exponente, son potencias y están elevadas a esa potencia por potencia. Entonces, ahí se puede aplicar lo que se entiende de la propiedad distributiva de los exponentes, en el que el exponente exterior, potencia de potencia, se multiplica. Cuando es multiplicación, se suman los exponentes, cuando es potencia de potencia, se multiplican. Es decir, que vamos a tener Z a la menos 2, Z a la menos 2, a la 2 es S2, por W a la 2 elevado a S2. Si no quiero sentirme incómodo, con un colchete para decir, resolví esta primera parte, hago un colchete, para esta segunda parte, en la que estoy diciendo, Z a la 2, cuyo exponente 3. Entonces, exponente 3, y luego W a la 3. Entonces, me nodo 2 por 2, Z a la 4, doblando 2 por 2, 4, y luego Z. 2 por 3, 6, 1 por 3, 3, y aquí ya aplicamos lo que teníamos constante, que es cuando, si en la misma letra, sumamos un exponente. Es decir, Z a la 2, y W a la 7. Ahí tenemos tres ejemplos de la potenciación que está a través de una multiplicación. Ahora vamos a ver varios ejemplos en los que va a estar dividiendo, el caso de la potenciación. Ahora tenemos otro ejemplos, vamos a ver unos romanos, en el que tenemos 6 a la 3, B a la 1, y eso dividido entre 2 a la 1. B a la 2. Ahorita multiplicamos, ahora dividimos los coeficientes. Y las variables, dicen que si son iguales, se escriben una sola vez y se restan los exponentes. Es decir, ahí hay un 1 que le vamos a restar este exponente 2. Entonces, dicho eso, 2, 6 entre 2 es 3, A a la 3 menos 1, A a la 2, y B a la 1 menos 2 es menos 1. Y cabe destacar que entre las propiedades dicen que el exponente negativo, especialmente si es menos 1, lo que hace es que reubica si está en la parte superior, dividendo, que en este caso esta parte superior es dividendo o dividendo o numerador, si se ve como una fracción, y esta parte de aquí abajo es divisor o denominador. Entonces, vamos a ubicar este que está en la parte superior, el B a la 1 en el denominador, es decir, tendríamos escrito 3A a la 2, y es el menos. Bien, B a la 1 en el denominador, se coloca aquí. La pregunta que podría surgir es, y si es otro número, pero negativo, ¿qué pasa? Como quiera lo escribimos, lo cambiamos de posición, estas son las posiciones en un cociente, pero en una división, dividendo, divisor. Entonces, lo que hacemos es que colocamos, que tenga el exponente negativo, lo cambiamos de posición, dividendo a divisor, o divisor a dividendo, o de numerador a denominador, o de denominador a numerador. Entonces, si es diferente de 1, lo escribimos con el mismo exponente total, que sea, pero positivo, cambiado de posición. Entonces, ahora vamos a ver otro escenario interesante. Por ejemplo, un segundo escenario, sería que tengamos potencia, despotencia y división, multiplicación y división de las mismas, es decir, tenemos X a la 2 entre Y, esa potencia, elevada a la 5, por X a la 3, Y a la 2, eso entre Z, Z a la 3, y eso, a su vez, elevado a la 3. Aunque se vea mucho proceso, se sigue el aspecto lógico que ya en este mismo video hemos visto. Aplicar la propiedad de distribuir X a la 2 a la 5, igual al denominador, Y a la 5, que es ese 5, distribuir, distribuir aquí y distribuir aquí. Potencia a la potencia, potencia a la potencia, y eso está multiplicado, que lo que significa este paréntesis por este paréntesis, y aplicamos la propiedad distributiva. Es decir, esta X a la 3, por ese 3 a la 2, por ese 3 a la 2, por ese 3 a la propiedad distributiva. Entonces, estamos haciendo alegoría a lo que estamos diciendo, distribuir el exponente Z a la 3, a la 3. Es decir, 3 lo distribuimos. Entonces, a ver si logramos un pequeño espacio, aquí al lado, donde tenemos, X a la 2, por 5, X a la 10, Y a la 5, por, entonces, X a la 9, de 3 por 3, y Y a la 6, de 3 por 2. Eso entre Z a la 3, por 3, y 9. Seguimos este proceso aquí. Todo se está multiplicando. La parte de arriba es la parte de arriba y para abajo. Si tenemos, X a la 10, Y a la 9, lo que tenemos es X a la 10, más 9, Y a la 0. Eso entre Y a la 5, Z a la 0. Seguimos aplicando propiedades. Si tengo, X a la 10, Y a la 6, y este se escribe una sola vez. Se retrasó el exponente y la Z no fue afectada. O afectada, o afectada, perdón. X a la 19, Y a la 1, lo que es 6 de la 5. Este es nuestro vector. Y sigue Z a la 10. Así, se procede en este proceso un ejercicio con muchos elementos a destacar. Continuando, vemos otro ejercicio. Como es de la 1 de la naturaleza, vamos a seguirlo nombrando con letras, con números romanos. Y si tenemos X, es 5, perdón, 5m, n a la menos 2, entre n a la menos 3. ¿Qué hacer aquí? Vamos a recordar, 5 dividido entre un coeficiente 1. Está ahí, hay 5. Si la letra es solamente, aquí hay un 1. Y menos, menos 1. Menos es que se retan los exponentes. Y ese es menos 1, ese es menos 1. Entonces volvemos n. Ese es ese menos 2. Menos es que se retan los exponentes. La propiedad que dice que se estamos dividiendo y las bases son iguales. Se escribe una sola vez. Y se retan sus exponentes. 1, menos, menos 1. Bases iguales. Se escribe una sola vez. Y se retan sus exponentes. Los exponentes están retando. Pero sabemos que n, 1, 1, menos por menos. Dicen que es más. Y n, menos 2, menos por menos. Más. Entonces, seguiremos aquí para aprovechar el paso. Y diremos, eh, el 5, 1, más 1, 2, y 3, menos 2, o menos 2, más 3, 1. Dejamos ahí claramente establecido. Entonces, de esa parte y vimos un ejercicio con mejores ingredientes. Ahora vamos a trabajar uno que sea de algún nivel de similitud al anterior, pero para que veamos qué escenario podría quedarnos una fracción como coeficiente. que es cuando la, no es ejecutable la fracción o como quiera que el, que el número sea racional en sí. Es decir, que la parte de arriba llamada numerador sea inferior a o menor que la parte de arriba. Entonces, aclaramos. Tenemos, por ejemplo, x a la 2, y a la menos 4, eso dividido entre 5, x a la menos 1, y y. Entonces, resolver, resolver esto, tendríamos un 1 aquí, coeficiente, que no se marca desde ahí, donde queda el 1 quinto, y luego las variables dicen 2. Vamos a retar los exponentes, ¿vale? Retar exponentes, 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 eso es lo que hemos hecho ahí. Y aquí, y a la menos 4, retar los exponentes, ya es un 1. Lo estamos retando. Entonces, 1 quinto, y ahí tenemos 2 más 1, o menos, y aquí tenemos 1 menos, sigue siendo 1 menos, y da 5. Entonces, aquí tenemos 1 menos, x a la 3, y de lo que hemos ido diciendo en este video. Vuelvo a reescribirlo para que me vean más cómodo. 5, 5, si ya va, es el negativo, se escribe lo que decía ahorita, positivo, y x a la 3, si ya. Ahí estaría la respuesta al ejercicio. Un otro ejercicio de esa naturaleza, para cambiar a lo que son 5 Roman, a lo que es un ejercicio de erradicación, que no lo hemos hecho hasta ahora, estamos aplicándole solamente a lo de potenciación, para entrar a nivel de calentamiento en este proceso. 3P entre Q a la 3. Esta letra no tiene poderes, puede ser cualquier letra en este sitio. Es decir, ambas a la menos 1, aplicamos propiedad distributiva, a la menos 1, a la menos 1, y esto a la menos 1. Hace un instante que dijimos que ese menos 1, lo que lo cambió ahora de posición. Es decir, tendremos escrito Q a la 3, cambió de posición, y tendremos 3 a la 1, P. Eso fue lo único que hizo ese exponente negativo, cambiarlo de posición a ambos. ¡Gracias!